Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Si por el mundo los hombres Sin conocerse va No llegues nunca a tu mano Alguien contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque parezcan tus pasos Inútil caminos Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Otros nos seguinos Otros nos seguiremos Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven ¡Gracias!